¿Que tú me vas a dar la qué? ¿Oportunidad? Belinda recibe propuesta que podría salvarle de deudas. Por su belleza y carisma, la cantantes a día de hoy de las celebridades más admiradas de México. Y aunque ha evitado posar en poca ropa, Belinda ha recibido una que otra propuesta de algunas personas, que para muchos resulta un poco recible. Entre ellas Sabrina Sabroc, sino que ella espera algún día poder grabar una película para adultos con Beli. Pues la modelo argentina, actualmente alejada de televisión, pero no de redes sociales, finalmente ha decidido que quiera ser contenido de este estilo con otras estrellas del rubro. Sin embargo, de sus mayores fantasías que ha confesado, sería grabar una película para adultos, realizando algo con Belinda y Ninel Conde al mismo tiempo. Y aunque sabe que parece que es casi imposible de que algún día acepten, ella no pierde esperanza. Les ofrezco una colaboración en plataformas para adultos, quiero hacer algo con Ninel Conde y Belinda. Aunque sé que ellas dirán que no porque no hacen eso. Entonces se quedará como eso, una fantasía. Destacaría Sabrina. Y es que la misma actriz, ya tiene listo todo un repertorio de ideas para realizar, si en algún momento logra cumplir esta fantasía con Beli Ninel. Pero para evitar la censura de redes, prefiere no decir nada. Le haría de todo, pero mejor no lo digo porque me censuran. Además de esto, aseguró que con este dinero, podría ayudar a Belinda a cubrir sus deudas, tomando como base el rumor de que Belinda tiene grandes deudas, tanto dentro de México como fuera del país. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para así no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.